hey hola muy buenas a todos yo soy jm yo les traigo un nuevo vídeo para este canal el vídeo de hoy trata de cómo descargar e instalar el direct x 11 tanto para windows 11 para windows 10 y cualquier otro windows desde la web oficial tengo un vídeo de este tengo un vídeo relacionado a eso pero que o sea saque todos los puntos de l para hacer una instalación pero ya un poquito de manera manual por si o sea eso es por si da error bueno si te interesa quédate hasta el final de este vídeo no hay más nada que decir y empecemos lo primero que tienen que hacer es decir irse a la descripción de este vídeo o seguir los pasos de este vídeo se van a su navegador favorito en mi caso es microsoft edge puedan hacer esto mismo en google chrome y van a buscar descargar direct x 11 para windows 11 eso también funciona para windows 10 y para cualquier otro windows entonces le vamos a dar clic aquí buscan esto en su navegador favorito descargar direct x 11 y se van al primer enlace que es ir a descargas entonces esperan hasta que termine y deslizan un poco abajo y aquí seleccionan el idioma en este caso yo lo voy a poner en español español y le dan a descargar la descarga es bastante rápido esperamos hasta que inicie para guardarlo vamos a esperar vamos a darle a descargar otra vez y ahí está le damos a guardar como y en mi caso lo voy a guardar en el escritorio le vamos a esperamos hasta que se descargue y aquí está en el escritorio le damos doble clic se va a ejecutar como administrador y le damos a que sí entonces si quieren se den el contrato luego aceptó el contrato si quieren pueden dejar esto habilitado pero en mi caso a veces cuando lo tienen habilitado soledad error y lo deshabilitan esto esta parte deshabilitan y le dan a siguiente y aquí va a empezar a iniciar la descarga si ustedes no tienen el direct x 11 si no tiene si ustedes no tienen el direct x 11 en la última versión entonces se le va a empezar a descargar ustedes esperan hasta que la barra se complete y van a van a instalar directamente el direct x 11 en mi caso ya yo la tengo actualizada y por eso me dice el programa de instalación direct x de terminó que esté instalada una versión más reciente o equivalente a direct x no es necesaria la instalación pero si a ustedes le falta el direct x 11 entonces entonces siguiendo estos pasos lo van a poder instalar les repito cuando ustedes sigan los pasos y ustedes no lo tengan instalado se le va a empezar a descargar una barra o sea una barra que va a empezar a descargar todos los componentes luego los va a instalar y luego va a reiniciar la computadora y ya va a funcionar correctamente nada si este vídeo te sirvió deja deja tu like suscríbete a este canal comparte el contenido con una persona que esté pasando por el mismo problema y si tienes cualquier problema dejad un comentario y nada y nos vemos en un próximo vídeo